Buenas noticias, para Miguel Herrera sonríe el piojo porque en la práctica de este jueves Florian Touban entrenó a la par del equipo después de un mes y 11 días. El francés arrancó a la par de sus compañeros un entrenamiento y pudo terminarlo y ya está en la última etapa antes de su regreso a las canchas. Lo veo, bueno, contra América es imposible, lo veo complicado frente a Toluca, a lo mejor puede llegar a tener minutos, pero de lleno apuestan a que esté frente a León el otro fin de semana cuando Tigres juegue aquí en el Estadio Universitario el sábado 10 de septiembre ante la Fiera. Pero esa es la buena noticia que recibió Miguel Herrera teniendo en cuenta que todavía no pudo sumar a los otros lesionados, Sebastián Córdoba, Javier Aquino y Nicolás Diente López no estuvieron en la práctica. El viernes será el día clave para esperar a Sebastián Córdoba a ver si el Examérica puede entrenar a la par de sus compañeros y forma parte también de este once que enfrentará al AME el sábado en el Estadio Azteca. Así que no hubo interescuadras este jueves, será hasta el viernes como les digo. Tigres viaja muy temprano, 11 y media de la mañana, así que también la práctica será temprano. Yo los invito a estar pendientes de las redes sociales de 11RMX para ver cuál será el once que Miguel Herrera elegirá para enfrentar a este América que viene enrachado en esta apertura 2022.